Insisten el Consejo Político del Partido Revolucionario del Distrito Federal que entre sus facultades tiene de terminar las candidaturas y jefes delegacionales y que ha sufrido una recomposición de las alianzas y fuerzas políticas. El presidente con licencia, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ha perdido la hegemonía. A casi tres meses de que Gutiérrez de la Torre decidió separarse temporalmente del cargo para enfrentar investigación sobre un escándalo sexual en el que está involucrado, los grupos y organizaciones adherentes al PRI en la ciudad han empezado a modificar sus alianzas de tal forma que la corriente política del también conocido como Príncipe de la Basura ya no es la primera fuerza. Pero tampoco hay otra expresión que lo rebase, dicen en el PRI. Mujeres de esa agrupación política, PRIistas pues, exigen a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal que actúe con imparcialidad y sin titubeos en torno a este caso. Asimismo exigen a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Tricolor que emita a la brevedad una resolución para la expulsión de las filas del partido. El movimiento se llama Mujeres de Hierro, integrado por PRIistas y se suman a representantes de diferentes corrientes políticas para demandar que se castigue penalmente al dirigente del PRI en el DF con licencia Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Lo curioso del caso es que no hay razones de peso, no hay pruebas de su culpabilidad. Entonces el delito del que se le acusa o la falta tampoco se ha clarificado. No hay una denuncia en su contra. Y yo no sé, si no pueden contra él, no se trata de acabar los hombres como él, siempre van a existir. Se trata de proteger a las mujeres que son víctimas de hombres como él. Por allá deberían de caminar estas mujeres, mujeres de hierro o algo así se pusieron además el nombre, ¿no? No, se trata de proteger a las mujeres que por su situación son víctimas de hombres como este. Y que por esa misma situación no son capaces de denunciar. Se trata de arreglar todo alrededor de él, no de ir contra él. Eso es como una cacería de brujas, como matarlo en la hoguera. No, se trata de corregir todo lo demás. Contra él, no más no se va a poder. Es un asunto muy peliagudo. Al que no le quieren entrar en forma directa a los priistas, pero saben que tienen que hacerlo. Es un estorbo. Sobre todo ya se acerca un momento de elecciones intermedias, en donde el hombre estorba en vez de ser útil. Sí, tiene que reconstruir el PRI del DF, su base que era muy fuerte, que tenía sobre todo en las colonias populares, organizaciones vecinales, gremiales de distintas actividades, pues eran la base de la votación del PRI durante muchos años en la capital. Todo eso lo perdió y se refugió en ciertos caciques locales que en realidad no tienen atractivo ante el normal de la población. Entonces, quien realmente perdió el control no fue el propio Cuauhtémoc, sino sus antecesoras, que fueron la embajadora en Cuba, que fueron los que perdieron todo el control de todas las colonias, todos los barrios, todas las ciudades perdidas, todo, que era la base de su votación. El PRD movió a su gente en tal forma que obtuvo un control total, absoluto. El PAN y el PRI quedaron borrados definitivamente. Pero, a base de populismo, que hasta ahora se está viendo transparentado por el tiempo, ¿de qué forma con dádivas y con intereses personales se fueron construyendo un castillo de gran importancia? Sí, y que les ha dado un resultado excelente, porque se han obtenido beneficios que no se habían obtenido en años, en décadas, en sexenios completos. ¿Han realizado labores nobles, importantes? ¿Han dado casa o han conseguido por lo menos el trámite más sencillo para mucha gente que simplemente los apoyó, participó en sus mítines y reuniones? Sí, que no se quedaron en las promesas. Los comedores populares han tenido un gran éxito y había una necesidad imperiosa de contar con esa protección. El problema mayor que ha enfrentado el PRD, precisamente en la asamblea, es el de las becas, que no se ha aclarado definitivamente de qué manera se manejaron esas fuertes cantidades cuando no existían becarios o eran como fantasmas. Pero es el que nos hemos enterado, porque detrás de la otorgación de viviendas y todo eso ha habido manejos muy sucios, pero no se han extendido. Pero ese de las becas se extendió por ellos mismos. Alguien puso el dedo. Oigan, aquí nos falta. Pero en general hay muchas personas que viven agradecidas con el gobierno en el Distrito Federal. Se va a poner interesante la lucha, pero el PRI antes que nada quiere deshacerse de este hombre y no ha encontrado la fórmula. Por muy fuerte que sea el clamor para que pida su destitución, no existe legalmente un arma efectiva contra él. No, porque si no ya hubiera acabado todo este lío. Pero le quisieran dar por un lado lo que dice Manelik. Las personas afectadas por él son afectadas en su vida cotidiana por falta de ingresos. Y cuando ponen en la balanza de que lo metan a él a la cárcel y que yo me quede sin nada, a que yo me quede callada y que hagan ellos lo que quieran, me quedo callada. Está con nosotros en la línea telefónica el diputado del PRD Manuel Granados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Buenos días, señor diputado. Muy buenos días, don Héctor. Como siempre, son las y de su audiencia. Pues nada más que nos hiciera el favor de detallar qué ha hecho la Asamblea Legislativa del Distrito Federal últimamente. Bueno, pues la Asamblea se ha convertido en una Asamblea productiva. Hasta el día de hoy ha sido la más productiva en la historia de este órgano legislativo en la ciudad. Tenemos un 46% de productividad cuando la media nacional va entre 18 y 22% entre las iniciativas presentadas y aprobadas. Y en ese sentido, pues también la madurez política con la que ha actuado todos los grupos parlamentarios. Hemos aprobado por consenso de todos los partidos cerca del 90% del trabajo. Nunca se ha utilizado la mayoría del PRD para sacar asuntos como un grupo parlamentario único. Si no, hemos buscado siempre el diálogo, el consenso, los acuerdos con todos. ¿En concreto qué han logrado? Bueno, nos hemos puesto de acuerdo ya todos los grupos parlamentarios para realizar nuestro periodo extraordinario que será el 9 y 10 de junio en donde estamos justamente ahora realizando un trabajo de análisis de más de 50 iniciativas que habrán de ser aprobadas en este periodo extraordinario. Por otro lado, destacan un paquete de iniciativas en materia de transporte y rendición de cuentas. Destaca también aspectos que tienen que ver con iniciativas que ha presentado el jefe de gobierno en materia de educación para tener un desarrollo integral y de becas para los jóvenes y niños que estudian en el sistema básico de la ciudad. Estamos también pendientes por un análisis de la iniciativa que se ha presentado también en materia de regulación de agua en la ciudad. Son temas trascendentes para el desarrollo y la viabilidad sustentable de la capital del país y en ese sentido seguiremos trabajando. Sí, se nota que han trabajado en paz y que se han puesto de acuerdo en la mayor parte de los dilemas que se les plantean, ¿no? Sin duda ha sido un trabajo extraordinario que se ha generado, mucha comunicación, hemos surgido nosotros el diálogo, el consenso, el acuerdo antes de que la disensión, la discordia entre los grupos. Yo creo que a nadie conviene generar condiciones de violencia, incluso, pues, de desencuentro en la capital de la república. Señor diputado del PRD, Manuel Granados, nos complace escuchar su labor dentro de un organismo tan importante para el Distrito Federal. Pues muchísimas gracias, don Héctor, pues es un esfuerzo conjunto el que se hace para darle gobernabilidad también a la ciudad. Felicidades. Un fuerte abrazo. Buenos días. Gracias. Gracias.